Esta es la hora de los 1530 Tras 12.58 minutos El Alcarabán Radio Existe el Alcarabán de Sinodio Y en mi pueblo de Rolopano de Alcarabán Se supe la muchacha por el rey El Alcarabán Compañero Interpretado majestuosamente por el arte El Subial Alcarabán Radio En 1530 AM 151910 Segunda Corte Desde Colonia Alcarabán Radio 1530 Amplitud Modulada Alcarabán Radio Alcarabán Radio